Los coreanos están todos delgados, comen perros, son femeninos, la tienen pequeña Mi tía tenía un restaurante de perito Te quiero mucho No he dicho eso a Alejandro, pero puede ser Hola Yo soy San y soy español Soy Chi, soy coreana Y juntos somos Vivim Bubu Y en este vídeo tenemos a estrella coreana de invitada Hola Seguro que ya la conocéis todos Y si no, dejamos el link de su canal para que sigáis su canal también Ahí está Bueno, entonces, hoy vamos a hacer un vídeo sobre los estereotipos coreanos Ya que tenemos aquí a dos coreanas, les vamos a preguntar si los estereotipos coreanos son verdad o son mentira Tengo aquí los estereotipos apuntados A ver Qué frío es para vos A ver este Primero estereotipo Los coreanos son fríos ¿Qué dices? No No, no, no No, pero depende de... Comparado con los españoles coreanos son muy cariños entre solo los conocidos Ah, pero... Ah, vale, vale, no No va a ser de que tienen la piel fría, ¿no? No No, pero por ejemplo la gente desconocida un poco así tiene una pared entre la gente Pero a los extranjeros son muy simpaticos porque no sé por qué los coreanos... Coreanos les gusta mucho enseñar las cosas coreanas Entonces, si bien los extranjeros dicen, mira, mira, tienes que probar esto, tienes que saber esto, entonces les gusta mucho enseñar, eso está muy bien y además muy cariños también, es muy amable Sí, sí, ¿verdad? Sí, un extranjero, bueno, depende de la persona, pero si pregunta una calle donde está este, algunos coreanos te lleva hasta donde quieras tú, yo creo que es muy cariñoso Sí Bueno, eso depende de la persona Sí Y también el restaurante, si hay extranjero... Ah, ¿qué quieres comer? Ah, ¿qué quieres pedir? Ah, ¿qué quieres pedir? Ah, ¿qué quieres pedir? Ah, sí, ah, ¿de dónde es? Ah, ¿de dónde es? Ah, soy español Ah, sí, español Ah, sí, ¿te gusta la comida coreana? Sí Y da muchos platos, servicios Sí Yo por experiencia también puedo decir que no son fríos, a mí siempre me han tratado muy bien Han hablado conmigo en el tren, se ha sentado una señora mayor y ha empezado a preguntarme de dónde soy, esas cosas Sí, 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 sí Siempre son muy simpáticos y muy cálidos Pero a veces los coreanos son fríos entre los coreanos, eso sí Pero eso también depende de la persona, depende de la situación Pero normalmente es muy cariñoso también Y muy familiar Sí, muy familiar Segundo, los coreanos son muy puntuales No, pero más que español Ah, más que los españoles Es obvio, es obvio, es súper obvio Los españoles tienen el estereotipo de que llegan tarde y los coreanos de que llegan temprano Más o menos sí Más o menos Yo diría que no mucho No tanto O sea, no son, no tan tarde como los españoles, pero tampoco son como los japoneses Ah, sí Comparar con los japoneses, los coreanos más flexibles Sí Más flexibles Más flexibles Porque podemos tardar Porque somos humanos Pero lo dicen, lo decimos Los japoneses no son humanos No Son máquinas Comen hasta ahí Pero, no, pero de verdad Yo también a veces tardo Pero me gusta mucho el puntual Eso sí Pero en tren o autobús o en oficina, en trabajo, no No No, son muy puntuales o muy tempranos Sí Vale, siguiente punto Los coreanos están todos delgados Ah, qué va Más que aquí, ¿no? Ok, eso sí Es obvio Otra vez te digo, es obvio Yo creo que es una comparación, ¿no? Yo sí Están más delgados No todos Obviamente no todos Porque es delgada No, no, no Normalmente general sí, ¿no? Porque mucha gente hace dieta Dieta Y además las chicas o jovencitas no cenan O solo cenan ensalada Ay, pero para dieta Porque ellos lo hacen como sociedad La presión sociedad Ah, sí, eso sí Pero las mujeres tienen que estar pegadas Sí Pero no todos somos pegados Siguiente A los coreanos les gustan las caras pequeñas Sí Claro Eso sí Eso es algo que los occidentales no podemos entender Es como, tienes la cara muy pequeña Y eso es un insulto ¿Por qué me dices eso? Es un estereotipo de imagen, de belleza No, a los coreanos les gusta mucho la forma más occidentales Entonces eso también Bueno, hay un italiano que vive en Corea Y tiene una chica coreana Bueno, se casaron Pero un día ella quería comprar un gorra Pero ella tenía una cara un poco más grande Entonces él le dijo que Como tú tienes cara muy grande No queda muy bien aquí Y este día ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no Manteniendo, menos o menos Pero dice, según este italiano Dice que Este día Parecía Iba a morir Conociendo a las coreanas Conociendo a las coreanas Que la cultura coreana lo entiende Eso Pero aquí se utiliza mucho como broma Por ejemplo Siempre en el colegio A los que están delante dicen Tienes la cabeza muy grande Porque tapa y no se ve bien Siempre están diciendo Tienes la cabeza muy grande ¿De eso en Corea por ejemplo? No, no Eso es como insulto No lo hagas eh Sí No lo dije Un día Un día va a matar Yo también Es imposible Es imposible Bueno, siguiente Los coreanos comen perros Ah, pero eso sí, ¿no? Eso sí, ¿no? Es verdad No todo No todo No todos Pero hay comida No todo tipo de perros No todos los perros Claro Un tipo de perros que puede comer Yo no lo como No Porque tengo un perro Pero antes cuando era pequeña Mi familia comía cada verano Pero yo no lo sabía Es un perito Pero como mi madre me dejaron Mi abuela Entonces comía Sin saberlo Pero luego Ya no quiero Y además mi tía Tenía un restaurante de perito Lo he visto Como te matas Yo Sí Un choque Un choque Un choque No Pero tengo que decirlo Pero era mi gran choque Entonces yo ahora estoy al contrario En contra En contra En contra O sea, confirmado Chicos Pero no todos No es tan común ahora Claro, no Nada Vale, siguiente Los coreanos son femeninos Coreanos Chicos No, no 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 sé, físicamente se puede Se guida mucho Entonces parece femenino Pero no Mentalmente no Mentalmente no No, no, claro, claro Yo creo que se refieren más al aspecto Y porque se cuidan mucho la piel Piensan No sé si es común Pero piensan que se maquillan Y por ejemplo Una chica coreana No se maquilla Eso es masculino No es verdad ¿Verdad? Entonces un chico coreano También se puede cuidarse Entonces eso No tiene Es una imagen que tienen los occidentales Por lo del maquillaje Igual que los americanos Tienen una imagen De que los europeos Son como femeninos Porque llevamos bolso Y en América dicen Esto es de mujeres Y aquí no Aquí es todo igual Claro, por eso Igual ahí en Corea ¿No? El maquillaje tampoco No es solo de mujeres Pero lo demás son masculinos Y también los coreanos Tienen que ir A militar Siguiente Los coreanos estudian mucho Oh Mucho Sí, ahí por la presión social Por la competición Hay mucha competencia ¿No? Entonces es muy importante Siempre tienen que destacar sus problemas Además El sistema de notas Para aprobar o suspender En la universidad Creo que va por porcentaje Un porcentaje De la clase puede aprobar Pero los peores No pueden aprobar Da igual la nota que tengan Eso promueve muchísimo la competencia Para que estudien Tienen que estudiar mucho Si no es que suspenden Aunque saquen un 6, un 7 Si los demás sacan mejores notas Suspenden Y además Podemos decir Que tenemos que estudiar muchas cosas No disfrutan como aquí Hay que hacer bien bien Digo vosotros Entonces es un estudio también Entonces Siguiente No sé si preguntaré esto Bueno Lo digo Y luego si es Lo quitamos Los coreanos La tienen pequeña ¿Qué es? Depende Y además No podemos decir Porque No hemos probado Todo Pero En general Dicen eso Yo tengo mala experiencia Pero no lo voy a decir Porque Bueno Pero las estadísticas lo confirman Lo voy a decir Venga Siguiente Pero Pues sí Pues sí 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 Depende pero sí La luz Qué bien Mucho mejor Siguiente Los coreanos son mal educados No Depende La gente mayor Bueno Depende de las cosas también Depende de la persona también Pero yo creo Que los coreanos tienen Educación vasco Dicen Lo siento mucho Gracias No dejarse la comida en la mesa En un McDonald Aquí Eso Es un shock Los coreanos Todo limpia muy bien Pero Igual es un poco diferente Aquí Aprende otra educación Alejandro Mi marido quejaba mucho Los coreanos No dicen gracias aquí Alejandro Viajaba Con muchos grupos Con coreanos En Europa Le daba vergüenza Porque los coreanos Le daban todo Vale, vale, vale Y no le decía gracias No estamos acostumbrados A decir por favor Y please Pero eso es Aquí es básico Entonces Si no lo dice Parece un poco borde Entonces los coreanos Agua Ya está Pero aquí Agua por favor Eso es básico Agua Porque hemos aprendido Solo esta palabra Entonces parece borde Pero No es borde No es educado Pero Limpieza O Algo servicio Es muy educado Sí Entonces un poco diferente Es diferente Yo creo que una parte De este estereotipo Se debe también A que la gente mayor Parece un poco borde Y también como que escupen En la calle Eso coreanos Y eso en España Está muy mal visto Sí, en coreanos muchos Por ejemplo Sí Echar un escupitajo Depende Es una educación diferente Algunas cosas parece que Son maleducados Y en otras cosas Es al contrario Los coreanos Son muy románticos Eh Ah Pero Parece difícil esta ¿No? Pues Romántico no Amable Sí Somos muy realistas Menos románticos Al principio Sí Empieza una relación Al principio Muy romántico Te quiero mucho Te quiero mucho Quiero escarle una carta Para ti Y sobre esto Claro No puedo dormir Sí De pensar de ti Sí Es verdad Es todo Antes de casarse Después de casarse Sí Yo creo que este estereotipo Viene de los dramas coreanos ¿No? Porque ven que siempre es todo Tan romántico Mentirro Bueno, pero yo he visto Que los coreanos Cuando son novios Son muy románticos Cuidan mucho a la pareja Eso sí Hacen muchas cosas Aquí Hay que decir Todo, todo, todo Por ejemplo En Corea Los hombres Si tengo frío Aunque no lo digo Quita el abrigo Lea ambiente Y luego ¿Qué tal? Siempre pregunta Sí, protege muchísimo ¿Qué tal tú? ¿Dónde? ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho? ¿Qué te gusta? ¿Ahora estás bien? Todo pregunta Pero aquí Si no lo digo No sabe nada Tengo frío Sí También depende de la persona No No he dicho eso Alejandro Pero puede ser Las coreanas Tienen muchas expectativas Del novio ¿No? Sí Pero de hecho Los coreanos Hacen muchos eventos Tenemos mucha ilusión Entonces Si tienes Novios extranjeros Bueno, occidentales No lo tengas De ilusión Es mejor Es mejor Bueno Eso ha sido todo Esperamos que os haya gustado el video Dejadnos un comentario A ver qué os ha parecido Lo de los estereotipos coreanos Si os hemos quitado alguno Visitar el canal de Estrella Estrella coreana Vamos a dejar el link En la descripción A su canal Y eso es todo Like, comentario Suscribiros Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bye bye Adiós Chau Chau